End of Story End of Story ¿Quién eres? Soy... ...Morg Y tú... ...quien quiera que seas vas a tener el honor de ser... ...mi última víctima No moriré sin pelear Soy un guerrero Ah, valiente guerrero Lucha contra la nada ¡No puedo! ¡No sé traspasar las fronteras de fantasía! ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía... ...no tiene fronteras ¡Eso no es cierto! ¡Mientes! Pequeño necio ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana Cada parte de su reino Cada criatura suya No es más que un trozo De los sueños y esperanzas de la humanidad Por lo tanto No tiene fronteras No tiene fronteras ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas Y a olvidar sus sueños Por eso la nada avanza cada día más ¿Qué es la nada? El vacío que queda Como una ciega desesperación Que destruye este mundo Yo lo odio y por eso ayudo a la nada ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza Son fáciles de dominar Y quien tiene el dominio Tiene el poder Tiene el poder